Buenas tardes, buenas tardes para todo el mundo, el que está en Europa, usted ahí, arregles ahí. Compadre, una vez más tengo que hacerle un video, un video a Pita, a Pito, a Pito Colorito, a Pita. Compadre, está bueno ya, está bueno ya, déjate el cuento, déjate el cuento en este país, en el otro, en el otro, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés, está viendo el cuento a serio. Mira, a usted le tiraron un alas de mierda y fuiste corriendo para la policía, citaron a todo el mundo y cuando estábamos ahí, cuando estábamos a hacer la reunión, el que la estaba presidiendo, se paró y dijo, ¿Dónde está el nombre de la peste a mierda? ¿Dónde está el nombre de la peste a mierda? No fuiste ni a la reunión, tú fuiste el que mandaste a matar a eso. ¿Dónde está el nombre de la policía? ¿Qué es si tú eres salvaje? Tú dices que eres salvaje. Usted es de un salvaje, acuérdate bien en la junta que estábamos, allá en la casa de foco, que usted se paró y dijo que por su parte, parece que era por la parte de atrás, el cocobol me lo plantaba en cátedra. Usted mirate para mí, para que te apoyara. Ahí está Iván, el Isoné, pues. Iván, el Isoné, pues, está ahí. Él me dijo, si tú me hablas con este hombre, ¿por qué te mencionas? Para que yo te apoyara, te dije, esta gente planta en cátedra porque salieron aquí. Al final de la jornada, si tú te beneficiate. Tú no salís arriba del carro. Así que está bueno, ya de cuento. Entonces, al final de la jornada, no, que no plantan aquí. Cuando vinieron, eso fue un jueves, el sábado, se te colaron en tu casa. Te dijeron, si tú eso, te vamos a partir tu parte. ¿Qué hiciste? Llamar al otro. Oye, ¿qué tú dijiste? Te das cuenta, te echaste más atrás. El otro vino, te digo, baja, pero te voy a decir más. Usted no resolvió el cartel que le pusieron en el colonial, que se pararon con micrófono y todo. Y usted, ¿qué resolvió eso a Ceres? Ustedes cometieron su compromiso, ajá. Y usted, el hombre le dijo a Juan, tu sobrino, ¿es tu sobrino, Juan? ¿Eres de Candilofia? Porque él lo hizo un tal día, hasta de Juan, ¿te das cuenta? Viste ahí, a la calle Caizada, le dijiste a un amigo tuyo, que estaba ahí, un amigo tuyo. Coño, ¿qué hago? Y te dijo, darle un tiro. ¿Qué dijiste? Coño, ya pico, mira lo que me da. Esta abuela nueva, la abuela nueva, pito colorito. Esto es un descarado, padre. Eso te lo aseguro yo, esto es un descarado. Usted tiene más problemas con un libro de matemáticas, sé. Déjate descaro, padre. Déjate descaro. Pero te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. Usted no ha hecho nada en Candilación. No quiere a mí, no quiere a virarme la tortilla. No quiere a virarme la tortilla para acá. Que usted no ha hecho nada. De que yo soy policía. Yo soy el yuca de Cuba. El huracán de Barucete. El Mocongo de Papá de Fibultón. ¿Te das cuenta? Yo no necesito redes sociales para que me conozcan. Tú estás buscando la manera de que te conozcas por las redes sociales. A ti es caro hacerlo. Pero te voy a decir más. Déjate estar incitando a la gente aquí para que salga. Que tú estuviste aquí en Candilá. Y tú nunca te vi desfilar con las damas de blanco. Y con los presos políticos. Que esa gente, algunos están aquí, algunos están allá. Porque eso no merecía. Pero tú no te mereces nada. Tú vas a empezar a hablar cuando estabas allá, que estabas en Candilá. Porque acuérdate que le dijiste a Juan. Me voy para Rusia. Y cuando venga resuelvo los problemas. Dice Juan, está bien muchachito. ¿Sabes cómo hablás Juan? Se va a gritar. Está bien muchachito. Vaya y cuando venga resuelva. Que no viniste más nunca. Déjate todo en el aire. ¿Sabes? Usted es un... Usted tiene el trasero partido. Un día nosotros nos vamos a ver. No. No quiera, no quiera. No quiera. Estás buscando la necesidad de hacerte notar. Dice usted no es nadie. Usted es Candilofia. No, no, no. Usted es lo mismo a punta que banquea. Usted es un descarado. Lo digo yo. José Rosel, alias Ayuga. De Cuba me pongo a papá. El fin, butón. Ese juego que tú siempre empezaste a tirarle, a tirarle, a tirarle. Y al final siempre estaba esquinando. Porque no podía estar sin él. Una vez le dijiste a la... ¿Cuándo tú me dijiste a mí? No seas tan descarado. No, que en mi pueblo no está. Tú nunca dijiste eso. Tú lo que hiciste fue decirle a tu socio, a tu vecino, que no querían a ninguno de mi planta. Y si de facto tú estabas ahí en la puerta, en la esquina. Porque tú no puedes vivir sin eso, a serio. Porque yo, al contrario de tu persona, de tú. Yo tengo algo para ponerla, a serio. Yo no le pido a nada, a nadie, a serio. Yo soy feliz con lo que tengo, a serio. Yo soy feliz con lo que tengo. A mí tú nunca me viste a traer ningún muchachito nuevo de eso. Para que te pagaran una cerveza. Yo me destruí eso, a serio. Cuídate, mi hermano.